El que más te gusta de aquí, de este, de este, de este lo has hecho tú, esto es bizcochón, ¿todos lo has hecho tú lo que está aquí? Y yo y mi madre. Sí, y los mosquetes son moldeos. ¿A cuánto lo pones? No, no, solo me he hecho a mano. Sí, pero ¿cuánto cuesta? Dos euros. Y el pan también lo veis ustedes. Pero son cositas bastante baratas, ¿no? Tarta de manzana, que es un postre que a mí me gusta muchísimo. Los mosquetes también. Muchísimo dulce veo yo por aquí. Aarón, hola. Te tocó estar aquí hoy, ¿verdad? Las mesas son las que tienen por arriba, ¿no? Las mesas por fuera no hay mesa. También este es otro de los stands del Belén viviente. Aquí están las patatas. Las patatas asadas con un poquito de mojo verde. Mojo rojo y esto también. Esto es turrón, por lo que estoy viendo. Gofio. ¿Y tú dónde eres? Ah, Gofio. Daniel, de Punta Llan. Sí, este es el Gofio de Naipe que está amasado. Bueno, porque es Lucky. Sí. Mira, me dijeron que te vi a Baja Definitiva. Baja Definitiva. ¿Qué te digo eso? No sé, pero vamos a algo que quiero ver. Repartimos por ahí para afuera. Pando a Paco, va a repartir. Ahí hay un arte de Paco. Bueno, Paco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!